JUEVES DE LA OCTAVA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO EVANGELIO Y LECTURAS DEL DÍA JUEVES 30 DE MAYO DEL 2024 LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas, en representación de las doce tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió, Obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 115 Levantaré el cáliz de la salvación ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de la salvación A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Levantaré el cáliz de la salvación Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Levantaré el cáliz de la salvación Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros, y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte, hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Forma abreviada. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos. No hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor. Pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Si lo parten, no te apures, solo parte en lo exterior. En el mínimo fragmento, entero late el Señor. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas, divino. Concédenos en el cielo, gozar la herencia contigo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias. Se la dio, todos bebieron y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En este día de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, recordamos la institución de la Eucaristía, que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la última cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Para los fieles católicos, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada también Corpus Christi, es muy importante, porque la Eucaristía es el regalo más grande que Jesús nos dejó, motivado por su deseo de quedarse con nosotros después de la ascensión. Por ello, lo que se celebra es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Corpus Christi es una palabra latina que significa cuerpo de Cristo, y hace referencia a la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. En este año 2024, se llevará a cabo el día jueves 30 de mayo, aunque la mayoría de las iglesias hacen la celebración el día domingo 2 de junio, ya que es el día en que más fieles católicos asisten a misa. El Corpus Christi es una fiesta establecida en el calendario litúrgico y se lleva a cabo 60 días después del Domingo de Resurrección. Se celebra el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que tiene lugar el domingo después de Pentecostés. Quien adora la Sagrada Eucaristía, adora a Cristo vivo y presente verdaderamente en cuerpo, en sangre, en alma, en divinidad, y se une con Él en acción de gracias al Padre, por impulso del Espíritu Santo, permaneciendo al pie de la cruz con la Virgen María, la Madre de Dios, reparando el sagrado corazón de Jesús, participando del misterio de la redención. Quien además come la Eucaristía, se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo, que es verdadera comida y verdadera bebida de salvación, y que da vida eterna. Adoremos, pues, el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios, inmolado en la cruz, resucitado y vivo, que es pan vivo bajado del cielo. Valoremos el don del sacerdocio, que se le ha dado a unos pocos elegidos, desde antes de nacer, para que, configurados con Cristo y con su poder, consagren el pan y el vino, fruto del trabajo de los hombres, y sea transubstanciado en su cuerpo y en su sangre, para alimentarnos y así permanezcamos en Él y Él en nosotros, celebrando la Pascua Eterna de la Nueva Alianza. Reparemos el sagrado corazón de Jesús, convirtiéndonos en almas adoradoras en medio del mundo, ofreciendo las labores de nuestra vida ordinaria, transformando todo en oración, poniendo en el centro de todas estas actividades a Cristo, uniendo nuestra propia cruz a su único y eterno sacrificio, y acudiendo con regularidad al Sagrario, para arrodillarnos y entregarle nuestra vida, adorando con todo nuestro corazón la Sagrada Eucaristía, y recibiéndolo en la comunión, para que tengamos vida. En medio de un mundo inmerso en un placer profundo, que sólo ve por el cuidado del cuerpo, es fácil que vayamos perdiendo de vista que somos seres espirituales y que de la misma forma que tenemos cuidado de la salud de nuestro cuerpo, debemos tenerlo también de nuestra alma. Jesús hoy nos propone su cuerpo y su sangre como un alimento que da vida. Lo maravilloso de este alimento es que la vida que nos da va más allá de lo que normalmente la comida material nos proporciona, pues esta comida nos hace tener la vida en abundancia, que en palabras de San Pablo estaría referida a una vida llena de paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí, hermanos, el comulgar frecuentemente llena nuestra vida de una paz y una alegría que nada ni nadie sobre esta tierra nos puede dar. Es la comida que fortalece el alma y la hace anhelar con ansia el encuentro amoroso con Dios. Por otro lado, este evangelio nos recuerda que el no comerlo direcciona nuestra vida hacia la enfermedad espiritual, que es el pecado mortal, y con ello pone en peligro nuestra vida eterna y arruina nuestra existencia en la tierra. Así como se enferma una persona que no come diariamente, así también se enferma quien no comulga con suficiente frecuencia. Es por ello que en nuestra comunidad vemos tanta gente deprimida, triste, angustiada, puesto que estos son algunos de los signos visibles de la vida en pecado. Jesús nos dejó un manjar para disfrutar nuestra vida. No lo tengamos por menos. No lo ignoremos. Padre nuestro, gracias por darnos a tu Hijo para guiarnos por el camino de la salvación que nos lleva a la vida eterna. Gracias por darnos el alimento que da vida. Todo poderosísimo Espíritu Santo, entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Señor Jesús, tu cuerpo santísimo en la Eucaristía está presente en el mundo por nosotros, para nuestra salvación. A veces, no encontramos un faro que guíe nuestros pasos. Por eso te pedimos que nos des la gracia de saber que habitas en nosotros y nosotros en ti. Queremos ser cada día más tuyos y ser por enteros signos visibles de tu amor. Danos la gracia de amarte en tu Eucaristía. Santísima Virgen María, ayúdanos a redescubrir la belleza de la Eucaristía y hacer de la Eucaristía el centro de nuestra vida, para que sea tu Hijo Jesús el que habite siempre en nosotros. Dios te salve, María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.